Sí, sí, yo lo sé, nos acabamos de conocer, pero no te voy a mentir, yo te lo quiero Mamo a su hijo, yo sé que tú quieres, yo te lo cuido, yo te lo cuido y te lo crío Si así lo prefiere, yeah, hi baby Anda, vamos a hacer un negrito, que salga bonito, imagínate ese cuerpito, con este flowcito Yo te veo y los ojos me brillan por tener en mi sombra tu pantorrilla En la tierra fértil de tu cintura, yo quiero, quiero sembrar mi semilla Aunque sea nada más, vamos a intentar, que yo soy papá y tu mamá No vas a hacer nada, tú solo pones los bulos, yo pongo los demás Acompáñame, vamos, vamos a recrearnos, jugando el te amo, mientras nos procreamos Imagínate tú, la dicha y virtud, de tener un hijo mío Yo lo cuido y lo cargo, y hasta te lo crío Apaga la luz, deja de actitud, que yo sé que tú quieres Si sale niña, será como tú, bellaca como tú Vamos a hacer un hijo, anda no digas que no Yo sé que tú quieres, yo te lo cuido, yo te lo cuido y te lo crío, yeah Si así lo prefieres, yeah Por, 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 ¿por qué no quieres aceptarlo? Amita, déjame hacerte feliz, le pondré mucha dedicación, sí, pa' que se parezca a mí Y déjamelo a mí, yo me encargo, y me lo llevo cada vez que salgo Déjame comerte y métete tú el saldo, pa' que a la cigüeña le pidas un encargo Yo sé que tú tienes excelente género, puedo notar en tu presencia Hagamos la diligencia pa' crear nuestra descendencia Yo soy un artista, y el amor es arte Déjame darte, hasta que pueda preñarte Vamos a hacer un hijo Yo sé que tú quieres Yo te lo cuido Si así lo prefieres, yeah Vamos a hacer un hijo Anda no digas que no Yo sé que tú quieres Yo te lo cuido Yo te lo cuido y te lo crío, yeah Si así lo prefieres, yeah Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Chris Lepp El espadachín Lex en el beat Mercado Negro Pranes S Music El espadachín Gracias por ver el video.